Hola a todos, bienvenido un día más a mi pequeño obrador. Hoy os traigo un bizcochito de piña para chuparse los dedos. Mirad, mirad que bizcochito que tengo por aquí. Le he pegado yo aquí al tripo de este. Había echado para atrás. Mirad que cosa más rica, mirad. Madre mía, que cosa más esponjosa y rica os traigo hoy. Sí, hay que encender los hornos, pero chicas, un ratito. Si no quieres perderte la videoreceta, no te vayas que tengo los ingredientes por aquí como siempre. Bueno, mirad, vamos a necesitar un yogur natural o griego blanco. Y con las medidas de nuestro yogur vamos a coger las demás medidas. El yogur sabéis que aquí en España, porque como me ve mucha gente de fuera de España, aquí en España el yogur es de 125 gramos de yogur. Es un yogur pequeño. De todas maneras, también lo voy a decir en gramos, porque sé que en otros países los yogures no son así de pequeños. Primero lo digo en yogur, y luego voy a decir las medidas en gramos. ¿Vale? Para que podáis tomar nota. De todas maneras, siempre debajo de los vídeos sabéis que yo dejo la recetita escrita. ¿Vale? Entonces, vamos a usar un yogur griego. A mí me gustan más los griegos más que los naturales. Un yogur. Y con la medida del vasito del yogur, ¿vale? Vamos a coger y vamos a poner un vasito de aceite de girasol, que yo lo tengo por aquí. Y cuatro huevos del tamaño L. Con la medida del vasito, vamos a poner dos vasitos de azúcar, dos vasitos de harina, un vasito de almendra molida. Utilizaremos una lata pequeña de piña en su jugo, que también vamos a utilizar el jugo, y esta, aquí está, logramos. 227 gramos, 140 si es la piña escurrida. Pero como vamos a utilizar el liquidito y las cuatro rodajas que viene, porque vienen cuatro rodajas de piña, ¿veis? Es en su jugo. Yo esto lo compro en un supermercado. Ya lo sabéis. Y un sobre de levadura tipo rollar o impulsor, que también se le llama. Levadura tipo de rollar. O polvo de hornear, que se llama también en otros países, que me se está ya trabando la lengua. Ahora os lo voy a decir en gramos. Sería 125 gramos, que aquí es donde vacío yo el yogur, 125 gramos de yogur griego, ¿vale? Tendríamos 230 gramos de azúcar, 170 gramos de harina, 70 gramos de almendra molida, y sería lo igual. 125 mililitros de aceite de girasol, los cuatro huevos, la lata de piña, y el sobre de levadura rollar. ¿Vale? Ahí lo tenéis todo lo ingrediente, tanto en gramos, como en los vasitos. Y ahora lo que vamos a hacer es, buscar un bol grande, ahí, yo ya lo tengo por aquí, vamos a echar primero todo lo líquido, y lo vamos a triturar, que ya tengo por allí, el brazo de la mini primer. Aquí en el bol, vamos a abrir la lata de piña, vamos a echar el juguito, ahí, mirad, ahí, y vamos a echar las cuatro rodajas de piña que vienen. Para que no le cueste tanto a nuestra mini pyme de triturarla, yo lo que hago es, me cojo el cuchillito, y le hago así unos cortes, ¿vale? Si queréis, metéis las manos, si no, pues, tal cual, ¿vale? Vamos a coger y, unos cortecitos, para que no le cueste tanto, a nuestra mini primer, que me da lástima, como yo digo, de forzarla. Una vez que lo tenemos así, troceadito, ponemos el vasito de aceite, y vamos a cascar los huevos, aquí dentro, los cuatro, ¿vale? Hacemos así, yo lo hago aquí, mira, lo echo ahí mismo al vaso, veo que está bueno, y para adentro, y así, vamos a poner los cuatro huevitos aquí dentro. Ya lo tenemos por ahí, y ahora, con el brazo, como yo lo llamo, el brazo tonto, la mini pyme, empezamos a triturado, esto como hace ruido, y todo el mundo lo sabe, corto, y ahora seguimos. Bueno, mirad, ya lo tenemos todo triturado, mirad que espumita que ha hecho, eso no pasa nada, vamos a dejar esto así, no vaya que se nos vaya a caer, y ahora, lo que vamos a hacer es, el impulsor, o tipo, el polvo que llaman por ahí, de hornear, levadura, como lo queráis llamar, lo mezclamos aquí con la harina, vamos a removerla un poquito, con una cucharita, ahí, para que esté todo ahí, bien mezcladito, ya lo tenemos, y vamos a juntar la almendrita también, ahí, y vamos a remover un poquito también, vale, vamos a encender, el horno, 180 grados, ya sabéis, que os lo he explicado en muchos vídeos, que siempre para hornear bizcocho y cosas, 180 grados, y solo, cuando horneemos magdalenas, o hojaldres, es cuando el horno tiene que estar fuerte, de 190 a 200 grados, pero para bizcochos, y cositas así, 180, ya tenemos eso batido, agregamos, el azúcar, y agregamos, nuestro yogur griego, vale, ahí, y nada, ahora ya es darle un poquito otra vez, con la batidora, la mini timer, esta como, la queramos llamar, mezclarlo, y ya está, pues bueno, ya lo tenemos batido, y ahora tenemos por aquí, nuestros tres secos, es la almendra, la harina, y, la levadura, tipo royal, y ahora con estas varillas, vamos a ir mezclando, de poquito a poquito, vale, ya os digo, que es un bizcocho muy fácil, no necesita, como yo digo, batidoras grandes, si no las tenéis, y ya está, y no pasa nada, lo hacemos como se hacía antiguamente, que antes no tenían nuestras madres, ni nuestra abuela, como yo digo, batidoras, tenían pues unas simples varillas, o incluso una caña, y con eso tenían que, que apañárselas, bueno, vamos a mezclarlo todo, bien mezcladito, y por aquí yo tengo, mi molde, que mi molde mide, 24 centímetros, por 24 centímetros, y 7 de hondo, lo vamos a echar ahí, y con nuestra, lengua de gato, o como la llaméis, la miserable, es que tiene tantos nombres, pues vamos a hacer como siempre, a repelar nuestro cacharrito, y que caiga todo ahí, ya lo tenemos ahí, y ahora es opcional, que le espolvoreis, un poquito de azúcar, por arriba, eso es opcional, os lo dejo a vuestro gusto, que no queréis, no le pongáis, que si que queréis, le ponéis un poquito, y le espolvoreáis, opcional, nos vamos a poner al horno, más o menos, unos 40, 45 minutos, tenéis que hacerle la prueba del palillito, como siempre, pero, de alrededor, unos 40 minutos, seguro que seguro, bueno, tenemos por aquí, este bizcochito, lo he dejado que enfríe un poquito, y, le daremos la huerta, como si fuera, como yo digo siempre, una tortilla, estiramos un poquito, así, y ya sale, vamos a quitar el papel, bueno, mirad, así queda, una vez que le damos la huerta, y como yo sé, que os gusta, que lo abra, lo voy a partir por el medio, y por aquí, otra vez, para que veáis, como queda, porque esto, es, como yo digo, delicio, mirad, mirad, que maravilla, de bizcochito, os traigo, hoy, ¿vale? buenísimo, súper, súper, blandito, esponjoso, sé que hay que encender horno, pero, chicas, en vez en cuando, lo encendéis, lo metéis, y os vais para afuera, a hacer las cositas de casa, que como tiene que estar del horno, dentro del horno, unos 40, 45 minutos, según hornos, a lo mejor hay hornos que hasta 50 minutitos, eso depende, ¿me entendéis? Entonces, no hace falta que estéis ahí, en la cocina, pendiente, pendiente del bizcochito, así que, hacerlo, que está buenísimo, bueno, ya tenéis una videoreceta más, queridos amigos, un beso muy grande, me despido, que os quiero en la jarta, hasta luego.